Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Pero antes quiero mandar un saludo a Manuel Guillermo Yarle quien se unió al canal, muchas gracias amigo por el apoyo Ahora si comencemos Sporting Cristal vs Deportes Tolima juegan por la tarde celeste 2023 Evento que servirá para que los de la Florida presenten a su plantel oficial para esta temporada Ante su fiel hinchada la cual promete una fiesta completa en el recinto rimense Los celestes sueñan con retomar el protagonismo en la Liga 1 Por lo que hizo contrataciones importantes para este año Deportes Tolima por su parte tuvo una gran apertura en Colombia Pero no pudo repetir lo conseguido la primera parte del año Pero a pesar de ello accedió a la Copa Sudamericana Por lo que también esperan dar la talla en este amistoso internacional Este partido se desarrollará en el Estadio Alberto Gallardo el día domingo 15 de enero A partir de las 4 de la tarde hora peruana Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video